El Consejal de Movilidad Ciudadana Ángel Sabroso ha presentado la inauguración de la oficina de la SEM 2012 del edificio Amiller en el Parque Santa Catalina, en el que se han habilitado una serie de stands y carpas con talleres de bicicletas, coches eléctricos, exposiciones y actividades orientadas a la movilidad sostenible. El acto también ha servido para presentar cuatro nuevos vehículos para guaguas municipales. Asimismo, el edil capitalino explicó que solo durante el último año se han incorporado un total de 38 nuevos vehículos a la flota de la compañía municipal de transporte, lo que supone una inversión de casi 8 millones de euros. Los cuatro vehículos incorporados en el día de hoy son de la marca MAN y han sido carrozados por la empresa Castro Sua con una longitud de 12 metros y capacidad para 91 pasajeros. Y finalmente, el precio unitario de cada guagua es de 211.800 euros y disponen todas de motores Euro-V, lo que permite continuar con el compromiso medioambiental. ...central de la Semana Europea de la Movilidad. Queremos dar a conocer el edificio Miller durante esta semana que arrancó ayer con una multitudinaria manifestación, una multitudinaria fiesta de la bicicleta utilizando la autovía marítima exclusivamente para el vehículo de dos ruedas entre Belén María y el Parque San Telmo. La verdad es que agradecer a todos los participantes y también a aquellos que usaron su coche ayer, esa pequeña dosis de comprensión de que de vez en cuando tenemos que apostar por fomentar la cultura de bicicleta y por la movilidad sostenible. Y hoy ya, de forma un poco más estable, arranca la Semana Europea de la Movilidad con los distintos talleres y actividades que hemos dispuesto para esta semana. Las mañanas y todas las tardes va a haber clases para aprender a montar en bicicleta, talleres de decoración y tuneado de bicis, talleres de reparación de bicicletas, va a haber exposiciones y charlas ecológicas, se podrán utilizar vehículos 100% eléctricos, tendremos un ciclo de conferencias importantes para nosotros que arrancan mañana martes con distintas temáticas relacionadas con la movilidad sostenible. Mañana martes será sobre la conquista del espacio público, dirigida por la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de la Canaria. El miércoles será sobre el transporte público en nuestra capital, los problemas y los retos que tiene que afrontar, situación de financiación del transporte público, la red de líneas, en definitiva, para analizar y debatir sobre cómo se encuentra el transporte público en Las Palmas de la Canaria y el jueves será sobre la bicicleta y la ciudad, hablando del plan director de la bicicleta, qué problemas tenemos, existen ya algunos conflictos entre peatones y ciclistas, cuál debe ser el diseño de la red ciclable de Las Palmas de la Canaria, en definitiva, un ciclo de conferencias al que también le damos una importancia destacada. Junto con este programa de actividades y de eventos, hay que destacar algunos hitos que de forma estable van a quedar en Las Palmas de la Canaria mucho más allá de la propia Semana Europea de la Movilidad. Se trata de la inauguración, de la finalización de los trabajos de ampliación peatonal en Mesa y López. Mañana martes a las 10 y media de la mañana presentaremos por fin la imagen final que va a tener esos dos carriles de asfalto que hemos conquistado para uso ciudadano, para uso peatonal. También tendremos la inauguración de una nueva parada terminal el próximo viernes en la zona del Rincón, frente al Auditorio Alfredo Craos. Carriles exclusivos de guaguas municipales y taxis que se estrenan en la capital, como el propio Mesa y López, o también frente al Auditorio Craos, el Centro Comercial Las Arenas. Tendremos la presentación de nuevos itinerarios peatonales en Olof Palme y en Fernando Buenarteme. En definitiva, no solamente un programa que va destinado a concienciación y educación, sino también una serie de hitos permanentes que quedan en la capital basados todos en movilidad sostenible. Y junto con la presentación de esta sede central de la oficina de la Semana Europea de la Movilidad, hemos querido aprovechar para presentar la incorporación de cuatro nuevos vehículos a la flota de guaguas municipales. Estamos en el plan más ambicioso del último lustro en guaguas municipales de renovación de flota. En un año se han incorporado 38 vehículos nuevos a guaguas municipales. Antes de que termine el año se incorporarán 15 vehículos más. Y en los próximos meses, en los futuros meses, los primeros meses del año 2013, otro tres vehículos, en ese caso vehículos articulados de 18 metros. Estamos ante cuatro vehículos de marca Man, de 12 metros de longitud, que han sido carrozados por la empresa Castro Suba, con capacidad para 91 usuarios, plenamente adaptados a las personas de movilidad reducida, totalmente accesibles, piso bajo continuo, con rampa desplegable, que tienen iluminación LED, que tiene aire acondicionado compacto. En definitiva, unos vehículos muy versátiles que podrán ser asignados a cualquiera de nuestra red de líneas, a cualquiera de nuestra línea de la oferta de líneas de guaguas municipales. Un plan de renovación de flota muy ambicioso, que pasa como uno de los ejes fundamentales del futuro de guaguas municipales. Hemos estado apostando por el transporte público. Hemos ganado en fiabilidad. Estamos cumpliendo los horarios y estamos garantizando los 170 servicios de mañana y 170 servicios de tarde que tiene guaguas municipales. Estamos renovando la flota. Estamos generando carriles exclusivos para priorizar el transporte público. Estamos renovando paradas terminales de transporte público. Por tanto, nuestra obligación es seguir mejorando y apostando el transporte público. Al margen de las cifras de viajeros que de forma coyuntural se vayan dando. Y estamos convencidos de que esta apuesta de medio o largo plazo tendrá buenos resultados. Ok. Todavía se están produciendo algunas quejas de algunos usuarios de guaguas, porque hay algunas guaguas todavía funcionando que no están adaptadas para discapacitados. ¿Cuándo se sustituirán esas pocas que quedan? No sé si es un 10%. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntarle por la línea 83. La zona de San Antonio, el Polvorín, se retiró de forma temporal en verano. ¿Piensan volver a poner más a esa línea? A la primera pregunta, prácticamente el 90% de la flota de guaguas municipales está plenamente adaptada para personas de humildad reducida. Y sin duda alguna, este proceso de renovación de flota, este plan de renovación de flota, va a acercar mucho más al 100%, que es la cifra deseada de que toda la flota, todos los vehículos de guaguas municipales estén plenamente adaptados. Tenemos que entender que en una situación de restricción económica realmente complicada, aún así, estamos siendo capaces de renovar de forma muy ambiciosa la flota de guaguas municipales. Estamos hablando de que cuando termine este proceso, en los primeros meses del año 2013, el 25% de la flota de guaguas municipales se habrá renovado. Y sin duda alguna, todas ellas plenamente adaptadas para personas de humildad reducida. Reitero ello, a pesar y al margen de la dura situación económica que estamos atravesando. En relación a la línea 83, la oferta de líneas y servicios de guaguas municipales la establece la propia empresa con criterios meramente técnicos. En el caso concreto de la línea 83, hace aproximadamente dos años y medio, tres años, que no entra en el barrio del Polvorín. Y es la línea con peor ratio de viajeros kilómetros que tiene toda la oferta de líneas de guaguas municipales. Es muy poco utilizada. ¿Dónde está el reto? Y es de los, sin duda, de los asuntos que vamos a abordar en la conferencia del próximo miércoles. El reto está en adaptarnos a la demanda real de movilidad que tienen los ciudadanos. Adaptar la oferta de transporte público, la oferta de líneas a lo que realmente necesitan los ciudadanos. Y eso lo da de forma técnica, objetiva, clara, el ratio de viajeros que tiene cada una de las líneas. Y en ese proceso estamos ahora mismo. Ojalá el transporte público fuese rentable. Ni mucho menos el transporte público rentable. Todas las líneas del transporte público, en el margen de la operadora que se trate, del transporte público urbano, todas tienen que estar subvencionadas con dinero público. Ahora que está tan de moda el debate del copago, si hay que establecer copago sanitario, copago en educación, eso es un debate que está ampliamente superado en el mundo del transporte público. Actualmente, del billete que pagan los usuarios de guaguas municipales, ni el 50% del coste real del trayecto que realizan está siendo sufragado por el propio vecino, por el propio usuario. Más de un 50% está siendo sufragado por el dinero de las administraciones públicas. Y es bueno que sea así. Tiene que seguir siendo así. Por tanto, en el establecimiento de la oferta de servicios de cualquier operadora de transporte, en el caso de guaguas municipales también, no se mira ni mucho menos la rentabilidad. Pero sí que es importante que los recursos que se tienen se optimicen al máximo. Y se trata de llegar a más gente, a más usuarios, a dar respuesta de movilidad real que tiene la ciudad con los recursos que tenemos actualmente. En ese sentido, la empresa va estableciendo, según los ratios y los criterios técnicos que tiene, cuál debe ser la oferta de servicios en cada momento. ¿Y con todos estos cambios de mejora, está prevista a lo mejor alguna subida de tarifas este año? En principio no está prevista ninguna actualización de tarifas. Pero es importante que entendamos que ese equilibrio entre la parte que debe sufragar la administración pública y la parte que debe aportar el usuario, el cliente del transporte público, debe mantenerse siempre en unos ratios estables, en unos ratios comprensibles. La pregunta es, ¿cuánto debe aportar el usuario para el billete, para el trayecto que está realizando y cuánto la administración pública? Es un buen porcentaje 50-50, 45-55, esos deben ser los debates. Al margen del grupo político que gobierne, al margen del color político, al margen de la situación coyuntural económica o de la situación temporal, siempre establecer cuál debe ser la aportación de la administración pública y la aportación del usuario para movernos siempre en esos ratios y no estar con debates estériles de si sube, si no sube. También es importante que los servicios públicos, como lo es el agua, como lo es la luz, también el transporte público, que es pilar fundamental de nuestro sistema de convivencia, se actualice de forma estable, permanente, para que los usuarios después de 3-4 años pagando la misma tarifa, de repente que no se vean con una subida brusca. Si cada mes de enero de cada año se establece una actualización de tarifas, y no estoy queriendo decir con esto que en enero se vaya a actualizar la tarifa de aguas municipales, simplemente hago una reflexión en voz alta de que el sistema tarifario del transporte público debe estar sujeto a unas reglas de juego fácilmente comprensibles por parte de todos los usuarios y por parte de todos los ciudadanos, y que al margen del color político que gobierna o de la coyuntura momentánea, pues se sepa exactamente cuándo se actualizan las tarifas y por qué, sobre todo, por qué se actualizan las tarifas. ¿Cuál más es la filosofía general del diseño de los teléfonos? Lo acabo de posar. La filosofía general es llegar a más usuarios, llegar a más clientes, dar respuestas reales de la necesidad de movilidad que tiene la espalda de la Canaria con los mismos recursos. Guagua Municipales tiene 40 líneas regulares. En su momento, no hace mucho, fue la tercera capital de España con mayor número de líneas regulares. O sea, realmente tenemos una amplia cobertura territorial. Tenemos que ser capaces de, con los mismos recursos, sin crecer, porque no estamos en posibilidad de crecer, tenemos que renovar flota, tenemos que mejorar la empresa, pero no podemos crecer ni en superficie, ni en poner más vehículos, más conductores, más líneas, con los mismos recursos, readaptarlos para transportar cada vez a más gente. Y eso significará que estamos llegando a más clientes y, por tanto, que estamos cubriendo más necesidades de movilidad en las palmas de la Canaria. Criterio claro, técnicos, objetivos, que realmente se sepa por qué se hace un cambio o por qué no se hace, a quién se está transportando y a quién no. Y eso lo deben entender los ciudadanos. Gestionar la demanda, ese es el gran reto del transporte público para los próximos años. Muchas gracias.